Yey, 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 ¿qué pasa, Peña? Esto suena ahí gordo, ¿eh? Me cago en la hostia, mucha potencia en castellón, parece que no, pero es así, hay mucha potencia aquí en la provincia. Y bueno, lo que os decía, aquí tenemos ácido 420, así que de aquí nada, empezaremos con la entrevista, primero pondré un temita ahí de la bestia de Tarrasa, y empezaremos con la entrevistita y tal. ¡Suscríbete al canal! Me gusta mi escritorio, observar la ardiendo cera, en el caldero, pocimas de hechicera, peladona, veleño, mandrago, el extramonio, los canes lo arrancan y se evitan los demonios. Mi puto casa la huija, si vamos es solo por echarnos una risa, estúpidos humanos atados siendo llave, los abuelos se fueron en naves espaciales, están plagos de restos, están llenos de claves, nos defendemos porque somos animales, porque aún somos preescolares, en la liga intergaláctica, mentes y entidades, y joven una bruja como la luna con lunares. Se avergüenzan de sus monstruos, los esconden a la luz, por eso el día no me gusta, solo hay falsos como tú, tengo muñecas Barbie, sin chables y putú. Chiquitía, 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 chiquitía. Nuestro grado 33, templario supremo, sangre azul, de lagarto sumerio, según lo grabado, los que venían del cielo, dragón o serpiente, depende del pueblo, quizás está mirando a Orión, mi nabo a tu culo, probar siendo banquero es más sencillo y seguro. Yo volcuro, lo pinta tú, normal que regales, tanta capa a la frelú, menudo despiporre, aquí todos vuelan y el que puede se corre, si te aburres me llamas, por nada te cortes, soy un pervertido, un obseso, un hedonista sin molde. Lo pasaremos bien, te exprimiré la crema, toda leche en la cara, si así lo quieres cari, si no está el 420, todos saben que no hay pari. Lo pasaremos bien, te exprimiré la crema, toda leche en la cara, si así lo quieres cari, si no está el 420, todos saben que no hay pari. ¡Gracias! 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 Pues, a ver, yo me oigo, puta madre, no, no, pero a ti no te oigo un carajo. Ahora sí, que había aquí un problema técnico. A ver, ácido. Sí, ahora sí, ahora sí que se te oye. Ahora sí. Pues bien. A ver, vamos a ver aquí, a ver la onda, loco, vale, perfecto, vale, pues ya podemos empezar ahora con la entrevista, porque han habido aquí unos problemillas técnicos. Pues bueno, quién mejor que él para presentarse, aunque todos lo conocéis ya aquí en la provincia, porque es un veterano, pero bueno, estamos hablando de Ácido 420, la bestia de Tarrasa, y nada, bueno, loco, quién mejor que tú para presentarte, tío. Está, tío, ahora sí, mira, ahora de golpe me he oído. Vale, vale, que estaba ahí esto, ahí muteado. Y nada, aquí estamos, trayendo la nueva mierda, que llevamos ahí un tiempo ahí cocinando, acostado como todo, pero ya está ahí. Muy bien, tío, y este nuevo trabajo ahí se denomina la bestia de Tarrasa. Sí. ¿Algún motivo por el que has elegido este nombre en concreto? Obviamente, porque soy de Tarrasa, claro, y también porque, no sé, lo de la bestia siempre ha sido algo que la verdad que un puñado de canciones siempre lo iba diciendo, siempre un poco me he hecho ahí uno de tantos, ¿no? No sé, y mira, me gustó, y pues nada, la bestia de Tarrasa, un trabajo, quería hacer un trabajo ahí que solo fuera hardcore, que solo fuera zambomba, y nada, pues eso. Eso, y también, digamos, un poco, aunque bueno, no está del todo claro, pero seguramente será eso lo que haré, que haré como una segunda parte, digamos, esto ha sido la parte ácida, la parte loca, enferma, digamos, y luego tengo pensado hacer, pues eso, la parte 420, la parte más happy, más amable y más constructiva, digamos, y eso, y pues nada. Ahora traigo la oscuridad y luego ya, pues... Vendrá la luz. Sí, digamos. Y, bueno, algo que quieras ahí comentar acerca de la bestia de Tarrasa, sé que es un proyecto autoeditado completamente. Completo, completo, vamos. Desde tema, lo único, creo que lo único que no te has hecho tú son las producciones, ¿no? Sí, así es. Eh, ¿algo a este respecto? ¿Algún productor en concreto? ¿Algo que quieras comentar en plan acerca del tema de producciones? Bueno, un poquito, pues como he dicho antes, que eso se trata de un trabajo estrictamente hardcore, son 10 pistas nuevas de este año, y pues eso, todo zambomba de diferentes estilos, digamos. Solo me ha faltado porque me hubiera gustado darle un poco al rock, ¿sabes? Y algo a la electrónica, que eso lo haré en el futuro. Y, nada, pero eso, digamos, a todos los palos que se puede denominar hardcore, desde lo más old school a, yo qué sé, a cosas más místicas, más paranoicas, como el primer tema que ha sonado, o más también depresivas, pero siempre con mucha crudeza. Y, bueno, en el tema de productores, pues hemos tirado un poco de siempre, digamos, de la gente cercana, de pocas cosas ahí de fuera. O sea, no son, la gran mayoría no son estrictamente para mí, pero son cedidas por productores cercanos, pues, pues como Nemad Beat, por ejemplo, que es un productor con el que trabajo muy a menudo, que le produce a Moreno y tal, el Zulo Records. A Noi System, también, hay tres producciones, el que más tiene. Y también a Javits, por ejemplo, que es un chico de Valencia que directamente no nos conocemos, pero mira, por varios círculos tenemos en común y sacó esas bases y me gustaron un puñado y ahí Liedicaña. También otra, por ejemplo, es Siete Boom, que también, pues, es un colega también de allí de Valencia. Y, pues no sé, poco más, Psycho también, por ejemplo, por él lo digo, son diez temas, como he dicho, que eso no lo acabo de explicar, son diez temas nuevos y luego metió también tres bonus tracks. Y dos de ellos, uno es una colabora con Shemox, que tenía de 2014, y dos son temas viejos de 2009 y 2010 de Violencia Verbal. Y ese, por ejemplo, pues uno de ellos producido por DJ Psycho. Qué recuerdos, Violencia Verbal, eh, me cago. Había, por eso mismo, también en muchas ocasiones la cito y, pues, son temas también que se quedaron colgados y me apetecía y así también, pues eso, ya que lo nombro para que el que no lo haya oído, pues que sepa de qué estoy hablando. Y, pues, ahí está y, claro, eso tenía que salir. Bueno, pues, ahora la entrevista no termina aquí, la entrevista va a continuar ahora, pero os voy a poner un temita ahí guapo que se llama Desde el Matadero. Y así, bueno, el ácido sabe de qué va el tema. Y así, bueno, el ácido 420, matadero récord, 2015, hijo de puta. A tu culo. Esto es el matadero récord, soy ácido 420 y lo poco que queda dentro. Con 20 tenía fe, pa' 30 esperanza, como el que solo quiere llegar, de fardos cargado en la lancha. Hace ya que se manchó la balanza, me he cruzado el país con medio kilo de desgracia. No es pa' hacer la gracia, son vivencias que mereces, puta. ¿Sabes qué es joderle a un yonqui la chuta? El brazo todo morado y las cuencas vacías. Las drogas cambian todo en lo que creía. No hay verdad absoluta, ni vínculo eterno. Es triste, muy triste, pero más triste es no verlo. ¿Y qué? No me pongo todos los días, pero me encantan el SD, los mongeys, la ayahuasca y cualquier mierda psicodélica. Maldre se confundía, la verdad está dentro y no fuera. Los brazos en lo alto, 420, matadero récord, NS en el beat y toda esa mierda que deberías saber. 2015 Estoy comiéndome el mundo, sin ningún ánimo de desprecio, hijos de puta, me os fundo. ¿Eres qué? Soy mi plancha, como las héroes del silencio, me conocen por avalancha. Soy la catombe total, el genesis apocalipsis, el máster en filologías y el esfuerzo de una miss. Pero qué asco que os tengo, para las compañías lo rentable es cuando el artista ya ha muerto. Yeah! Ácido 420 Sí, tú no sabes a qué juegas, loco. Yo, yo, yo llevo más de diez años viviendo pa' esta mierda. A mí, a mí ya me da igual todo. Da igual todo, me da igual todo. Igual que me rayo por nada. Por nada, por nada. Pues ¿qué más da? Yeah! Así lo hacemos aquí, hijos de puta. Gramps en la casa, Castellón 2016. R.A.P.S. La sagrada orden del hardcore, escupiéndolo. Ahí estamos, como siempre. Sí, 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 sí. Aquí volvemos con la entrevista. Ácido 420, como os estaba comentando, La bestia del Tarrasa. Es el nuevo trabajo de este artista castellonense, pero no castellonense de nacimiento, es de Tarrasa. Pero representa todo Castellón y todo Castellón lo sabe también. Y nada, su nuevo trabajo se llama La bestia del Tarrasa. Está completamente autoeditado desde principio al fin. Lo único que no está autoeditado es las producciones, como ya ha comentado antes. Y partiendo de este pequeño resumen, para que se haya puesto ahora y tal. Bueno, ¿qué tienes que añadir acerca de La bestia del Tarrasa? ¿Tienes algo al respecto que quieras comentar? Pues eso, que eso me vengo. Que ahí está hecho hasta las fotos, el diseño, absolutamente todo. Y hasta las copias. Eso está manufacturado ahí, todo hecho a mano. Y bueno, nada. Simplemente también eso, que el que las quiera encontrar, me las puede pedir directamente. O en Danilo's Shop seguramente, pues dejaremos también en varios puntos que ya iremos anunciando. Y ya van, un poco más realmente, pues eso es lo que hemos hablado. Eso es como tú hay que escucharla. También, bueno, sí, un dato a lo mejor es, por ejemplo, que eso siempre me ha gustado hacerlo. Y en esta especialmente lo he cuidado en que es un disco realmente. No son canciones sueltas, ¿sabes? O sea, todo tiene un, ¿sabes? Pues es una película, digamos, realmente. Y tienes que oírla desde el principio al fin. Por decir algo entre otras cosas que no tal. Pero bueno, los finales de las canciones están en el principio de la siguiente. Entonces es un poco todo, pues eso, una continuidad, una mezcla. Y bueno, nada que eso, que le des play y nada. A ver qué te parece, ya van. Si tal, pues comparte. Y si no, pues los dislikes, que también me gustan mucho ahí. Yo los recibo con mucho cariño. Muy bien. Bien, pues, y aparte yo, a ver, lo sé porque tengo información privilegiada, pero lo sé y tal. Aparte sé que vas a hacer un concierto, ¿no? De presentación del disco y tal. Si quieres ir comentando tú aquí la fecha y tal, presentar un poquito lo que será el evento de presentación de tu disco, para que la gente vaya sabiendo cuándo va a ser y tal, aprovechando que te estoy entrevistando, pues ahora es el momento y tal. Pues sí, como ha dicho el chico, que mira, se me había ido la pinza, pues sí, el día sábado 7 de mayo voy a hacer la presentación oficial de la maqueta. Y nada, va a ser aquí en La Cosa Nostra, será entrada libre. Y bueno, de momento hay varios grupos ya que tengo confirmados. Por ejemplo, va a venir Big Ted desde Valencia. Es un chaval venezolano que le mete muy, muy bien. Y bueno, y tengo un par más ahí hablados y bueno, de momento aún tengo que confirmar. Estará, por ejemplo, el chico del EFE también, de Speaker. Ahí presentamos toda la fiesta, habrá micro libre también. Para empezar, que es una cosa que siempre me ha gustado y se está perdiendo y hay que estar ahí para eso. Al que quiera, que se cante algo. Y bueno, poco más. También decir que ahí, por ejemplo, también tendré CDs a precio especial ese día a tres pavitos. En el normal está cinco. Y nada, poco más. Que todo el que quiera, que se venga, que va a estar ahí guapo, guapo. Yeah, 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 pues ya lo sabéis. Y bueno, ya habiendo finalizado un poquito el tema de la bestia de Tarrasa, pero no del todo, porque voy a hacer así, porque me da la gana. Y lo voy a dejar aquí a capelita esto, le voy a dar a pausa aquí y todo, nano. Aquí lo voy a dejar así, en plan íntimo. Y te voy a pedir, nano, que elijas, no sé, una estrofa, nano, o sea, un fragmento, ¿vale? No una estrofa, un fragmento que consideres el más representativo de la bestia de Tarrasa. Así, en frío, ¿no? En plan, ya, pero bueno, seguro que hay uno, ¿no? Un fragmento... El primer verso de la primera canción. Eso ya, tú eliges. Empieza ahí, la bestia, que es lo que está explicando. Ahí va, Peña. Y dice... Soy, soy nocturno como un búho, alquimia, magia negra. Uh, uh, te ha jugado la calavera. Me gusta en mi escritorio, observar ardiendo cera. En el caldero, pocimas de hechicera, veladona, veleño, mandrágora, extremonio. Los canes lo arrancan y se evitan los demonios. Ni puto casa a la ouija, si vamos es solo por echarnos una risa. Estúpidos humanos atados siendo llave. Los abuelos se fueron en naves espaciales. Está plagado de restos, está lleno de claves. No ascendemos porque somos animales. Porque aún somos preescolares. En la liga intergaláctica, dentes y entidades. Dijome una bruja como la luna con lunares. Y ahí lo dejo porque si no, me engancho. Ya, la bestia de Tarrasa, loco. Pues ya habéis visto, esto es la bestia de Tarrasa. Pues bueno, aquí finalizamos lo que viene siendo la bestia de Tarrasa. Ya tenéis toda la información necesaria. Ya sabéis dónde podéis encontrarlo digitalmente, dónde podéis conseguirlo físicamente y dónde podéis verlo en directo. O sea, es que vamos, ya más... Y preferiblemente, digo, me gusta que lo vean en directo. Ahí es cuando se demuestra todo, cuando está ahí cara a cara. Ahí vamos. Muy bien, ese es el tema. Pero bueno, el caso es que tenéis ya toda la información necesaria, pero aquí no va a terminar el tema porque yo sé que Ácido tiene algo más que contarnos. Que al parecer no es que esté... No pasa desapercibido, pero sí que aquí no he hablado de ello de momento y me parece que tenía que hacerlo. Y nada, pues como él es el que ha creado esta plataforma, voy a dejar que la presente él directamente y así pues mejor que él no lo va a presentar nadie. Pues sí, HH Ventos, no, no, que ya muchos lo habéis visto, pero eso, muchos me preguntaron, no saben si es una página o tal. Pues eso, es una app que hice con mi hermano y básicamente eso, es una plataforma abierta que cualquiera es para Android, es gratuita. Y nada, cualquiera que la tenga se la descarga y puede subir contenido, tanto vídeos como conciertos y de todo el hip-hop, o sea, no he cerrado al rap. O sea, DJs, tanto cosas de DJ, graffiti, b-boying y lo que sea. Y nada, eso, o sea, es una cosa, ya te digo, bastante guapa porque nos sirve para todos, tanto al usuario, digamos, al que le gusta el rap, que le gusta ver, porque ahí lo tienes todo junto y no tienes que estar buscando, ¿sabes?, por el YouTube o lo que sea y ves cosas nuevas y para nosotros mismos, una publicidad gratuita que nos sirve para todos, ¿sabes?, para mover lo que hacemos. O sea, y nada, pues eso, ya te digo, el que quiera que lo busque tanto en Google Play como también está la página que habréis visto de Facebook, que es HH Eventos. Y nada, pues eso, eso está ahí para que le demos caña. Yeah, yeah, pues ya lo veis, tío. Ahí, eso es el tema, ¿sabes?, rollo, ya lo sabéis. Tenéis una plataforma donde podéis colgar desde vuestros próximos conciertos hasta vuestros nuevos videoclips. Y nada, peña, si a eso se le da fuego, pues ya sabéis que cuanta más peña tenga la app, más peña vais a llegar. Más repercusión va a tener, claro. Y el tema es, pues eso, o sea, que sabéis que, pues como igual utilizáis Instagram, utilizáis todo, pues es una plataforma más, pero enfocada solo, única y exclusivamente a este tema. Así que, bueno, en fin, pues ya lo sabéis. Y encima, si sirve de algo más, en el sentido de que haya peña que le motive más, es producto de la terreta, tú. O sea, algo creado aquí, así que bien está. Bueno, locos. Tiene sus cositas que está apañado. Eso te guarda ahí el mapa, te lleva directamente a la sala, te lo guarda en el calendario y, ¿sabes? Igual si a alguien le mola, en información directamente también, viene ahí para pasarla por WhatsApp, por lo que sea, para compartirla con la peña. Y nada, que eso, echarle un vistazo. Y como siempre, pues ya sabéis, ¿sabes? Encima es algo que... It's free, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tiene publi, tiene publi, por eso mismo, pero el que quiera también se la puede quitar, porque es un pavo al año. Tiene publi hasta el papel del váter, ¿sabes? Bueno, el caso, que peña que finalizamos la entrevista, así que voy a ir quitando aquí el de esto. Voy a ir subiendo esto aquí un poquito para arriba. Y nada, se va a despedir Hacido 4.20 porque vamos a seguir con el programa. Ya os voy a dejar con un temita de la bestia de Terrassa para finalizar la entrevista. Y después os pondré unos temitas y continuaremos con lo que ocurrió este fin de semana, lo que os he dicho al principio del programa, culto cultivo, la entrevista a Marc y todo este tema. Y pues nada, ahí va, os dejo ahí con uno de los temas bonus track de la maqueta que se llama Violencia Verbal, evidentemente. Y nada, peña. Realmente uno, se está secando. Claro, uno. Ahí vamos. De Violencia Verbal. Y bye. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya tenemos otro tema que se llama 420x540 que es la colaboración de FIT de Simox con ácido 420 y ya sin más ni más pues ahí va Peña. Yo, te vas a llevar dos, dos pollas en vinagre, 420x540, salen pies incalculable, ¿por qué hablas como un negrata si naciste en Cuenca? ¡Puto! Tú lo que eres tonto, loco no te ha dado cuenta y punto, si empiezo a saltar tortas, me quedo ya o solo sabes, me acusarían de abusar de niños o retrasos mentales, si tú eres tonto loco, te lo haces que lo flipas, lo que quiero es absorberte el coño hasta ver asomar tus tripas. ¡Hey! Visítadme en el infierno, porque me lamento, es mi cuaderno aquí adentro, mi más necesidad, infinito, eterno y las llamas son mis temas que brillarán a lo lejos, sinceros, siempre fieros, guerreros de hueso y sinceros, sin armaduras de acero y peligrosos, por nuestros puños certeros, vigiladnos porque aquí no siempre gana el combate el que da primero. No, pero yo la ventaja, la venganza es fría como un navajazo en el costao, esto no es guerra ni caza, solo matanza de ganao, eres tan solo mierda que limpias de mi suela, nano, me encanta cuando la vida te da lo que mereces, o si no le hecha una mano, como Aníbal Lecter, Excel, un narcomex enfermo, cortando la piel de la fase por el lado, se hace careta de cerdos, con este beat de Pevens, sale el demonio interno, esto es la mierda más hardcore, como puño en boca, oído, incuerdo y trazo. Maltotazo es el que tienes idiota, lo que te pierdes la envidia y un poquito es abocota, nunca voy sobrao, pero nunca me falta mota, con las más finas sus resinas en forma de bellota. Los saco, rasgo, menajo, trabajo, trabajo, destajo, carajo, maltrato, malazo en el bajo, malazo a mi lado, nomato, flipados, cagados, mimados, derrito, arrebato, practico, rito, malditos, contigo, macabros, castigo y empalo. ¡No vuelven jamás! ¡O acaban desquiciados! Nos juntamos, dos globos en un rebaño, y como coño no vamos a organizar la sangría del año. Claro, pavos, a tocabos, vamos, tocicazos, y como noto helado, alado, y coño, ¿dónde cojones me he despertado? Anoche estaba dando un concierto con el ácido, guá, que sueño más chungo, ¿no? Que vuestra mierda de música llegue ahora a medio mundo. Sus cuellos tienden de un hilo finísimo, se lo rompimos, sus cabezas hacen equilibrismo. Simoxi 420 provoca el no seísmo, escogido el micro rompo a tus ídolos en ritmos. Go, go, me, mi madre está contenta, sabe que su hijo a su barrio se representa. Que no caerá en venta, como todas esas perras, seguiré fiel a esto, hasta bajo tierra. Yeah, 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 pues ese ha sido el temazo ahí de ácido 420, Fitchimox, ácido 420, Fitchimox, 420, 540. Y nada, peña, ahora se va a despedir ahí él, como os había dicho, y continuamos con el programa. Pues nada, peñita, un placer, siempre, ácido 420, Fitchimox, para la cueva, y nada, solo recordad que eso, que tenemos aquí algo muy grande, y que nadie se lo creía, y que nada, que tiremos todos pa'lante, que aquí hay mucha chicha. Y nada, también hace un apunte, ya que ha suena la del Fitchimox, que se me había olvidado, una cosa bastante importante, es que también hay una colabo con el Tigre, KDM Carreñeros del Micro, ahí en esta maqueta, que no podía faltar en algo de la de Hardcore. Que es, pues eso, otro de los representantes del Hardcore, vamos a decir, otro de los únicos, en la plana, y que eso, que no saque nada, y está dándole, dándole mucha caña. Y nada, pues nada, es un placer, que nos vemos pronto, y mira, y el 16, este sábado, vamos a hacer ahí una cosa con craps, ahí, que va a salir toda la peña, y vamos a estar una horita cantando nuestros temitas en la Baidu Show, en el Cepelin, que es la despedida. Montado por Sini y tal, y nada, un abrazo. Pues ahí habéis tenido ácido 420, y lo último que acaba de decir es algo importante a recordar, porque Cepelin, de hecho voy a quitar la melodía y todo, todo va a ser así, en plan, un poco más...